Así quedaran estos ricos y deliciosos pambazos con el relleno de la rica y deliciosa receta que les voy a presentar. Hola, hola, por el día de hoy les voy a enseñar a preparar una rica y deliciosa receta de cómo preparar nuestra papa con chorizo. La pueden utilizar para cualquier relleno, ya sea para pambazos, para quesadillas, para molotes, para lo que ustedes quieran o para empanaditas horneadas. Pues miren nada más lo que voy a utilizar. Son dos kilos de papa, dos litros de agua, sal al gusto y el chorizo. Aquí está nuestro chorizo casero hecho en casa. Fíjense nada más, esto ya les tengo una deliciosa receta también cómo se prepara el chorizo. Miren nada más, pues vamos a agregar nuestras papas a la cazuela, a la agua. Miren, aquí ponemos nuestras papas para que se cocinen. Ya nuestras papas están limpias, ya listas para cocinarlas. Y agregamos la sal para que agarren una poquita de sal nuestras papas. Y vamos a la lumbre a ponerlas. Lo que nuestras papas están cocinando para que se suavicen, vamos a poner nuestra cazuela aquí en la lumbre también para poder agregar nuestro chorizo. Ya sea que si no suelta grasa nuestro chorizo, le agregamos un poquito de manteca o ya sea aceite. Pero miren, ahí está nuestro chorizo. Vamos a empezar a agregar aquí nuestra cazuela. Ahora, no sonó porque no tiene grasa, no tiene nada en la sartén. Pero miren, aquí lo voy a desparramar, bien desparramadito. Este no está en la tripita, solamente está hecho en casa. Lo pueden tener en una bolsita o en un recipiente de vidrio. Este chorizo aproximadamente tiene mes y medio en casa y es porque todavía no se echa a perder. Está en el refrigerador y no se echa a perder para nada. Al contrario, sabe más rico cuando más dura para que esté bien fermentadito. Pues como pueden ver, nuestro chorizo, así es como va quedando. Miren nada más. Todo esto que va soltando aquí es la grasita que se mira. Miren, pueden apreciar. Aquí está nuestra grasita. Vamos a darle la vuelta a nuestro chorizo. Y por lo mientras nuestras papas ya están, casi ya están bien. Un ratito más, pero como ya vamos avanzando también en nuestro chorizo, pues casi van a estar al tiempo. Una vez cocidas nuestras papas, es porque las vamos a sacar del agua y las enfriamos rápido y las machacamos para agregarlas al chorizo. Nuestras papas cocidas, vamos a retirarlas del agua para que se enfríen y poderlas limpiar. Enseguida las limpio y ya las voy a machacar. Tenemos todo esto limpias. Y así me sigo limpiando nuestras papas para aplastarlas y machacarlas y llevarlas a nuestro chorizo. Una bella teniendo limpias nuestras papas, las agregamos en un recipiente. En el mismo recipiente que se cocieron, vamos a machacarlas con el aplastar frijoles. Ya si no quieren con el aplastar frijoles, también se puede con nuestra mano, miren. Pero nada más que están un poco calientes, sí, sí, da un poquito de trabajo para machacarlas con la mano porque está calientito. Pero vamos a seguir machacándolas para agregarlas en nuestro chorizo. Pues ya nuestro chorizo ya está friéndose, miren, ya truena donde se está friéndose. Miren, nada más. Entonces aquí ya vamos a agregar nuestra papa. Ya machacadita. Como pueden mirar, miren. Para mezclarlo todo junto. Lo que nuestra papa estuvo cocida, nuestro chorizo también se estaba ya este cocinándose. Ahí está. Y así lo vamos a mezclar muy bien que se integren los dos, lo que es chorizo y papa. Y así lo seguimos mezclándolo hasta tenerlo ya bien mezclado. Y lo dejamos por unos 5 o 10 minutos aquí en el satélite. Pues así es como ha quedado nuestra papa. Fíjense nada más. De esta forma ha quedado nuestro guiso papa con chorizo. Miren qué fácil y rápido de preparar nuestra papa para nuestros pambazos o nuestros... Para muchos usos. Ahí está hirviendo, miren. Ahí está. Hacen burbujitas y es porque ya está lista para retirarla. Ya la revolví. Ya duró como unos 8 a 10 minutos aquí en la lumbre. Y pues vamos a retirarla del juego. Pues listo para servirlo. Miren nada más. Se les antoja para unos ricos y deliciosos... Pambazos o para muchos usos o los pastes. Súper delicioso. Miren, vamos a probarlo a ver qué tal ha quedado nuestro guiso de chorizo con papa. Primero ustedes y luego yo. ¿No quieren? Como si me quedan porque está caliente. Delicioso. Rico, rico, rico. Miren. Pues bueno, este relleno, este guiso les puede servir para muchos rellenos. Para hojaldras, pambazos, para molotes, empanaditas, para pastes y para muchas más. Y tacos, también para tacos. Pues, y tortas. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y nos vemos hasta el próximo video. Vamos a convivir con nuestra familia. Ahí. Luego los invitamos. ¿Qué hicimos con esto? Cuídense mucho conviviendo aquí con nuestra familia en Estados Unidos. Hasta pronto. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Y ustedes pongan en sus comentarios cómo, para qué utilizan todo este relleno. Yo ya les dije para qué utilizo yo. Todo esto. Todo esto.